Buenas tardes maestro y compañeros, me tocó presentar el parásito Cimex lectularius, que la mayoría lo conoce como chinche de cama. Comenzaré explicándoles un poco acerca de este parásito. Su nombre científico es Cimex lectularius y su nombre vulgar y mayormente conocido es chinche de cama. Es un insecto hemíptero de la familia Cimexedai. Su alimentación es hematófaga, es decir, se nutre de sangre de humanos y otros animales de sangre caliente. Su nombre vulgar proviene del hábitat frecuentemente usado para estos parásitos, colchones, sofás y otro mobiliario. Aunque no es estrictamente nocturno este parásito, su mayor actividad se da durante la noche. Morfología En su cabeza presenta un par de antenas, cada una constituida por cuatro artejos. Además de esto, poseen dos ojos de gran tamaño y una probóside que permite succionar la sangre e inocular sustancias a su víctima. Su cuerpo tiene forma ovalada y aplanada. Existe cierto tipo de formismo sexual. La hembra es más grande que el macho y el quinto segmento del abdomen presenta una hendidura, la cual corresponde a una estructura llamada espermatolega. Que es utilizada para la fecundación. Como pueden ver en la imagen derecha está la antena constituida por sus cuatro artejos, su pata constituida por uña, tarsio, tibia y fémur. En su cabeza se encuentran sus ojos compuestos y su cuerpo está constituido por pronoto, esculeto, coria, fractura cuneal, cuneo y membrana. Peligros y enfermedades. Las enfermedades de las chinches de cama pueden ser transmitidas al ser humano, por lo que pueden generar un riesgo grave para la salud de nosotros, ya que las chinches pueden ser causantes de la propagación de la lepra, fiebre Q, leishmaniosis, cutánea y brucelosis, y la famosa enfermedad de las chagas, entre otras. Y en función de la especie y zona en la que se encuentren, esto quiere decir que dependiendo de la especie, de la chinche y de la región en donde se encuentre, la enfermedad que transmitan será la más común en esa región. En algunos casos la persona puede presentar reacciones alérgicas a las picaduras de las chinches, tal reacción alérgica puede categorizarse de leve o moderada, sin embargo esto puede ser tratado bajo medicamentos tales como corticosteroides o los antihistamínicos. Ciclo de vida El ciclo de vida de una chinche empieza desde el nacimiento de un huevo, pasando por 5 estadios ninfales. Estos estadios ninfales duran aproximadamente 5 semanas. Al término de estos 5 estadios pasan a su etapa final, que es adulto, cuando ya se pueden reproducir y comenzar un nuevo ciclo de vida. Las chinches suelen tardar unos 2 meses, un poco más de 60 días en desarrollarse completamente, desde la etapa del huevo hasta su vida adulta. Como pueden ver en la imagen derecha, se encuentra el ciclo de vida que está compuesto por un huevo y los 5 estadios de la ninfa, y al final está la etapa adulta. El huevo mide aproximadamente 1.5 milímetros, el primer estadio de la ninfa mide 1.5 milímetros de largo, el segundo mide 2 milímetros de largo, el tercero mide 2.5 milímetros de largo, el cuarto mide 3 milímetros de largo, y el quinto y último estadio de la ninfa mide 4.5 milímetros de largo, así al final de éste pasan a ser adultos y miden aproximadamente 5.5 milímetros de largo, que haciendo comparación sería como el hueso de una manzana. Prevención Algunos consejos para prevenir serían que cuando viajes y durante tu estancia en hoteles o apartamentos, no dejes la maleta en contacto con el suelo, ni junto a la cama o muebles tapizados, y manténla cerrada. Otro consejo sería, revisa cuidadosamente la cama, las almohadas y las composturas del cochón. Perdón En tu hogar limpia diariamente las habitaciones y utiliza con frecuencia el aspirador, tanto sobre el suelo como los huecos, rodapiés, etc. Rellena grietas en paredes, suelos y techos, y sella los huecos entre los paredes y los rodapiés o cualquier otro recubrimiento. Estos parásitos son resistentes a gran variedad de insecticidas, por lo cual a veces es necesario llamar a empresas especializadas que sigan algunos consejos para la eliminación de estos parásitos. Aunque algunos especialistas explican que la presencia de las chinches no tiene nada que ver con la falta de higiene, por lo que hasta en los hoteles más lujosos y los hogares más limpios y cuidadosos pueden estar infectados por estos. Bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias.